Lo que la gente no ve, es que tú eres algo más, más allá de la piel Es una complicidad sin frenos, ven que a mí ya me da igual Que los amigos también, se quieren sin llegar a un beso Uh, qué dirá mañana, uh, historias inventadas Uh, qué dirá mañana, uh Uh, historias inventadas